Música 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 Coba entender Música Seguimos ahí v 갈 kill alguien jep hin thorre ya va ya va ya ¡Norma! Du people came ¿Pa dai? v ¿Pa? ¿Aww otra vez? ¿Pa? los dos dos no ah 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 nah pas ah 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 ¡Claro! Si, si, lo he pasado, pero... No me acuerdo No hay nada en esa banda Vamos, fuera, fuera Dale, dale, dale Regaloco, aquí te escucha bien de pinga, mano Hay como un eco Si, 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 de mi escuela A puta madre Hay un primer saco que se le vuelve ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo sé, mano Ah, bueno, bueno, bueno No, 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 no Ay, papá, corre ¿Qué? Corre con todo pingacho, mamá Que te viene, que aquí te viene Dale, dale ¡Uy! ¡Ay, si, de mi escuela! Si, de mi escuela, si, de mi escuela Si Vale, igual si va a su ti Vale Venga, venga, venga ¡Uy, de mi escuela, madre, que aposta! ¡Madre, venga! ¡Ah, va! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, perdón! ¡Adiós, perdón! ¡Adiós, perdón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Puñx! ¡Puñx! ¡Amén, no, no! ¡No, no, no! Pues casi ¡Dale, dale! ¡Me abonga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Y nada, 3 hecho. Coño, y la cinta no me quiero. ¿Por qué tal? Me pasó algo también. ¿Todo bien? Mano, la última vez que fue esta vaina no era así. Era más como que, no sé. Más relajado. No, sí. Según lo realizaron. Dale, dale, dale. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. ¿Quién es todo pero? No, no. No, no, no. ¡Manos! Bueno, esto está bien bien. Está bien mozo. Mano. Es que pingue Screamer me acaba de comer, borrón. Para así. Marip. Me acorde de Screamer. Dale, dale... maldita sea estubre a menstruación menstruación me vuelvo por qué tipo sigue allá eh rey dale 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 se cago no no yo no quiero ir yo tampoco quiero ir ven hombre no nada estoy cagando aquí aquí está por tu culpa a ver a ver hermano mira a la 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 y y e y i a i no no no, ya lo juro, está escrito carajo, incluye nadie, ¿por qué? no, no vaya shhh, me quiero cargar vete, 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 vete vete vete, vete, vete vete, vete 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 a ver to me a ver vete vete a m abre parque amén jesús